Amanece, pone a mi costado, no es igual estar contigo No es que esté mal, ni habla, pero le falta madura Es que hace un niño, blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Gracias por ver el video